ir detallando ya algunas de las informaciones. En un momentito vamos a presentar al señor Iván Hernández, director de Inespre, quien estuvo en Santiago y habla sobre lo que hay en Inespre, el desastre que ha dejado, también unas deudas millonarias y un déficit. Vamos a escuchar a Iván Hernández en un momentito. Miren, en estos días, es increíble, en este fin de semana, durante, por ejemplo, el domingo, en horas cercanas y durante el toque de queda, o sea, cerca del toque de queda y durante el toque de queda, ocurrieron varios accidentes de tránsito en distintas localidades, principalmente en el Distrito Nacional, que dejó seis muertos. Seis muertos hubo el domingo cerca del horario de toque de queda en el Distrito Nacional. Trece heridos. Uno de ellos, uno de los accidentes, fue uno que ocurrió, muchos conocerán de este accidente, en Boca Chica, en la autopista Las Américas. Dos jipetas y un carro colisionaron, según un video que se difundió por las redes sociales. La jipeta de color negro subió las dos gomas del lado derecho encima de un guion de Aisonata, mientras orilló a una jipeta blanca hacia la izquierda, que quedó atrapada entre la pared del elevado y otro vehículo. Entonces, en Juan Dolio hubo otro accidente, en el cual falleció el mercadólogo y dirigente político del Partido Fuerza del Pueblo, Nelson Rodríguez, quien impactó con otro vehículo. Seis personas muertas y uno pregunta, ¿cómo es que cerca del horario de toque de queda y durante el horario de toque de queda suceden accidentes de esta magnitud? Y siempre hemos dicho, y por la experiencia que hemos tenido en el sector asegurador, justamente ahora el 26 de septiembre ya tenemos 15 años de haber entrado al sector asegurador. Inicié muy jovencito, por si acaso. Y durante todo este tiempo y ya 14 años en el departamento, en la parte de reclamaciones, de accidentes, de lesiones, y es obvio y lógico, la mayoría de los accidentes fatales, yo diría que más de un 95% de los accidentes fatales, involucra alta velocidad, por lo menos de una de las partes. Y si la alta velocidad es lo que provoca los accidentes, y nosotros lo sabemos porque es sentido común, es sencillo, para eso no hay que tener tiempo, ni ser un perito, ni trabajar, sino que es simple, es lógico. Y si eso es lo que pasa, ¿por qué no le bajamos un poquito a esa perversidad? Porque hay que ser perverso para transitar a tan alta velocidad por lugares donde no se debe transitar a esa velocidad. En una avenida, que la velocidad más alta debe ser 60 kilómetros por hora, pero andamos a 100, porque el carro lo aguanta. En una calle residencial, que quizás es un 35 kilómetros por hora, transitamos a 70 kilómetros por hora. Y eso, ¿a 70? Porque ya hay una curva allí, o un policía acostado. Que nosotros no estamos de acuerdo con la gran cantidad de policía acostado, pero cuando usted se acerca a las personas, a los comunitarios, le dicen, lo que pasa es que antes de los policías acostados, aquí había un muerto casi diario. Entonces, tuvimos que hacerlo, porque nos daba pena recoger los miembros de las personas que se mataban. Entonces, tú dices, espérate, hay que ponerse en los zapatos de esa comunidad que ha decidido poner todos esos policías acostados, porque hay imprudentes, desastrosos asesinos que transitan a una alta velocidad. La mayoría de los accidentes fatales es por la alta velocidad y nosotros no tenemos conciencia, no queremos cuidar a nuestras familias ni cuidarnos a nosotros. Nuestros hijos y nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, familiares, nos esperan de regreso. Pero cójalo suave para que pueda regresar. Ya entonces, ahora hay una situación grave. La gente, sabiendo el horario de toque de queda, en el caso de Santiago, de lunes a viernes a las 7 de la noche inicia y sábado y domingo a las 5 de la tarde, igual que muchas otras ciudades, sabemos el horario, entonces nos entretenemos para decir, bueno, yo llego en 15 minutos a la casa. Está bien. Entonces salimos justamente a las 6 y 45, a las 6 y 50, para entonces irnos matándonos, literalmente. Y eso no es justo, eso no es posible. No hemos aprendido nada en una cuarentena tan larga, cuarentena de 40 meses será. No hemos aprendido nada, no hemos creado conciencia. Las cosas han sucedido ya por sí solas. La desesperación ya no cabe, no cabe, no debe haberse desesperación, porque tenemos desde marzo en la República Dominicana con una situación similar, la misma situación desde marzo y nosotros no cogemos cabeza y seguimos quitando vida y mucha gente perdiéndola por sí solo, suicidándose, porque suicidándose y siendo asesino, porque si usted transita a más de 30 kilómetros por hora por encima, 30 kilómetros por hora por encima de donde debe, de la velocidad que debe, usted es un suicida asesino y la ley 63-17 habla de estos agravantes cuando usted pasa de la velocidad que debe. Cuando usted hace esto, entonces, y usted queda vivo, y usted queda vivo y mata a alguien, entonces hay un agravante para usted, aparte de desbaratar su vehículo, de las situaciones ya personales que usted va a tener, de las heridas, del desmembramiento, de perder un ojo, y que, escúseme que sea tan explícito, pero es una realidad que quizás por el día a día que uno, que la he visto aquí en las noticias y que lo he visto en mi otro trabajo, ya quizás uno se pone un poquito frío, pero le duele cuando esto sucede y no hay conciencia. Vamos a bajarle la velocidad. Ya sabemos a la hora que tenemos que llegar, ya sabemos el tiempo que nos toma llegar a cualquier lugar, ya sabemos el horario de toque de queda. Seis muertos el domingo, trece heridos por la imprudencia de mucha gente en la calle. Vamos a bajarle un poquito a esto y hemos querido tomarnos este momento para ver si podemos crear conciencia. Trate ahora, inicia septiembre. Nosotros hemos dicho el 2020 ha sido desastroso, nos ha traído tantas cosas, pero a veces también nosotros traemos un accidente de tránsito en esta situación donde los talleres no están trabajando bien, donde no es bueno ir a los hospitales. Entonces, tener un accidente por imprudente, óigame, entonces no es el 2020, no es que Dios lo quiere así, es que también nosotros tenemos que crear conciencia. Ya está bueno de, 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 ah sí, le llamamos corruptos a uno y queremos gente presa, perfecto, pero entonces nosotros ir rompimos las leyes de tránsito, las señales de tránsito sin pensar en nosotros, en nuestros familiares y en las demás personas que andan transitando. Y los camiones, ni hablar, camiones que transitan cuando no deben transitar a más de 80 kilómetros por hora, ni siquiera en la autopista Duarte, en las avenidas en esa hispanoamericana en Santiago, en la avenida Circunvalación Sur, en la estrella Sadalá, en la 27 de febrero, es, diciendo, quítense del medio que voy yo. Y muchos dirían, pero ve a ver, nosotros no tenemos tantos accidentes, como tampoco, como también me dijo alguien en una ocasión de las banderitas, nosotros, las banderitas no tienen tantos accidentes, es que la gente sabe y se le quita del medio, pero entonces, mire qué pasa, el camión, muchos camiones, no todos, pero la gran mayoría, las banderitas, las empresas de Caribe Tours, transporte espinal, metro, que esas empresas no cuidan ni tienen un sentido humano, porque si no, cada reporte que la gente le da de que transitan a alta velocidad por el carril izquierdo y rebasando, ellos hicieran algo, pero ninguna de esas empresas quieren hacer nada, porque solo les importa el dinero de ellos y esas empresas que acabo de mencionar son de los principales que provocan accidentes, comprobado, y muchos no chocan directamente, no, ellos, las banderitas, los camiones, ellos provocan el accidente, como nadie choca con ellos, ellos continúan, porque la gente, vienen ellos, tú vas en el carril izquierdo, alguien trata de decirte muévete al carril derecho, pero a ellos no les interesa, continúen en el carril izquierdo y provocan un accidente cuando alguien quiere tratar de adelantarle un poco por la derecha, tienen un accidente, pero no, ellos no tuvieron, ellos no chocaron, ellos siguieron, ellos ni se enteraron, ni por enterado se dieron, pero provocaron un accidente, en otras ocasiones un rebase, en otras ocasiones se quieren meter, van en el carril izquierdo y se quieren meter al del centro y el rebase y viene alguien, choca atrás, un motorista, un ayipeto, un vehículo, lo que sea, y ellos ni cuenta se dan y el reporte es bajo, pero cuántos accidentes provocan detrás y eso, eso debería perseguirse, si se persiguiera así los camiones y las empresas de transporte como Caribe Tours, Metro, Transporte Espinal, Transporte Cibao, las guaguas de Licey, las de Tamboril, todas esas tuvieron presos, todos cerrados, clausurados, porque los accidentes que provocan diariamente son muchos y las imprudencias son exageradamente en grandes cantidades, pero a ellos no les importa porque todo el mundo les reporta diariamente casos, diariamente les reporta y ellos no hacen caso y nosotros estamos aquí para defender a la gente y decir las cosas como son, con nombre y apellido, como el...